Música Esa emoción de Candela Cho Estamos esperando por Roja que me quedo a llamar Música 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 No hay tipo de grabación, pero si quieres, no sé, vamos a adelantarnos por el lenguaje. ¡Vale! 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 Mi destino me ha llevado de nuevo hacia ti, tal vez porque naciste para mí. Yo quiero que nuestro amor sea duradero, porque a tu lado he conocido el mundo entero. Mi destino me ha llevado de nuevo hacia ti, tal vez porque naciste para mí. Yo quiero que nuestro amor sea duradero, porque a tu lado he conocido el mundo entero. Porque a tu lado yo aprendí a amarte así, porque a tu lado yo aprendí a quererte así. Porque a tu lado yo he vivido muchas cosas, porque a tu lado yo estaré, amor. Mi destino me ha llevado de nuevo hacia ti, y ahora contigo soy feliz. Prometo serte fiel y muy sincero, para que nuestro bello amor sea verdadero. ¡Vale! Porque a tu lado yo he conocido el mundo entero. Porque a tu lado yo aprendí a quererte así, porque a tu lado yo he vivido muchas cosas, porque a tu lado yo estaré, amor. Y tenerte para siempre en mi corazón. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! Porque a tu lado yo he vivido muchas cosas Porque a tu lado yo estaré Amor Y tenerte para siempre En mi corazón